¿Quién es el 4? Tito, Whisper, Darmado y ¿quién más? Eh... ¿Quién y yo el Felocalil? Oye, pero ¿y cómo? ¿Qué, Whisper está con Smurf, supongo? ¿Cómo nos ha tocado con ellos, huevón? Si mi rank es súper bajo Quiero iniciar acá, te quieren matar creo, Prado Le haré espelita acá Cuidado, papita, cuidado Ah, no quieren mandar dos Ah, el Vayne va a lanear abajo Normal, normal, yo arriba de los cachos del Lark Arriba del Lark lo voy a poner en perro No, no, yo no veo nada, no vas a llegar Puleo, papita, cuidado Puta, jala al mago, jala al mago Lleva toda la experiencia tupla, es el mago Tentator No, papita, ¿me ayudas? Ah, no muero, no muero, no muero, están locos Ya, lo podemos matar el Lark, el Lark no tiene primera por si acaso, ah Le pinta a level 1 todavía ¿Le damos? Está con Orbel y el deck No sé que aparece, pero voy a meter al segundo Tengo segundo, sí, tengo segundo Tengo segundo, sí, tengo segundo Cuidado a tocar, cuidado a tocar Tengo botella Creo que tiene guarra, creo que tiene guarra acá Va a querer pulear seguro Tiene guarra acá Acá Ya rompí su wall, ya rompí su wall Ah, me voy a romper el árbol Ya, no lo hice, no lo hice No, normal, normal, voy a llegar full Como las huevas Uy, 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 ¿qué fue? Prada, ¿lo le encierras? No, no, ya le encerré Dame mango, dame mango, por favor No, 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 no ¿Qué fue? La roca está desesperándome en mi runa La cara agarraba a su roca Uy, ya era, ya era, ya era Ahí te pega media Ahí te pega media Te tanquea la lanza, a ver si lleva No, tanto, medio Puedo llegar medio, puedo llegar medio O sea, esos hierros Están bien jodidos en media ¿Qué tal el derrotador? Supongo que van a querer hacer algo con sus ultis Sí Hay que tratar de caminar juntos Runda acá Me comió, me comió, me comió Me comió, me comió Me comió, eh Ya era Me comió, ya comió Prada, ¿ya tienes idea? Está viniendo a mi libro Sí, sí, podemos comer tú y yo Ven acá La piedra, la piedra, sí El Slaro estamos correndo La RDP a la LC por ahí Sí, sí De Shanna Más te están cuidando estos problemas Creo que no, creo que no tomamos esa pelea Así sea, lo que sea Derrobel, derrobel Ay, ahí estoy Esta persona de mierda Tengo, tengo miedo el tío Podemos smackear desde el arco Sí, pero necesito esto primero No, es por el Legion, si no No, por el Legion Burning Mira, mira, mira Mira acá, me va a comer Me va a comer, me va a comer Me metieron todo, ah No Qué está Que está Va a atarrado ya Lo aseguro no quiero Bueno, bueno, bueno Esta de la Legion ha saltado mal el Legion Pero me va a dejar de darle igual Manda, te manda Te manda Te muero el Degendro Dale Me da harta por morir, sí, ah Lo regreses al... Pueden morir, pueden morir, pueden morir No, tengo que regresar, el 5 El 5 Espérame, espérame, espérame Ya está despuerte, ya está despuerte A la pierre también, a la pierre Ah, fuera para que te duermas Ah, yara, yara Yara, yara, yara Yara, 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 yara Esto, esto guardeado, esto está centriado, no sé si lo habrán guardeado Tengo volteado Ya falta mil de oro, mil de oro, mil de oro, mil de oro Mira, 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 es moqueado, están ahí Están moqueados ahí Papito, ¿te metes? Me largo, me largo, me largo, me largo Mira, me golpeo en 30, me golpeo en 30 Ya Regresalo Ya, me rompeo guard, me rompeo guard Me muevo para arriba Mira, ven atrás, ven atrás, a que no coma No hay narraba ya Venga, me voy a arrepender un poco poquita Ah, es malo Uy, ¿me comió acá arriba alguien me canceló? Ah, maldito, al lado, weón No tenemos la ulti del Disruptor, igual esa va a estar un poco mal No tenemos la ulti del Disruptor, igual esa va a estar un poco mal Si nos rompen el guard acá, o sea, no, traten de ponerse de este lado, pues si saben que todos están ahí No tenemos la ulti del Disruptor Si peleamos a... Salva a 3, salva a 3, sí, vamos a fallar A ver, lo mataron, ¿no? Y ahora... Guardiados, creo Si, yo lo desguardí Si lo desgaste Me duele lo huevo Llego acá, llevo acá Espera el snark, espera el snark, espera el snark Macho, macho, macho el snark No, tengo que ir con uno con mira Están peleando contra otros ahí ya Ah, este mira no estaba, ya fue esa torre Están que los picofean demasiado, tenemos que jugar en una zona Osea uno de los más que sacrificar su farna Pero acá te guardaron el... Eh... ¿Lo amarras? ¿Lo amarras? ¿Se jateó el B? ¿Se jateó? Si, se jateó La matea La fielderá, la fielderá, la fielderá Le regreso, le regreso, le regreso No, 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 no No llego No, no, no Llego, llevo otra seda Tengo BKB Oh, pego, 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 pego Si matamos al Legion ganamos la teamfightーー Mira, 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 cierra, mira, cierra, cierra, cierra Ya acabé da Tengo Fuerza, se acaba el ese mira por el blanco Tienes la blanca, has ganado el blanco Está madre Te despierto, te despierto Falta, falta, falta Tengo Fuerza, tengo Fuerza, mira por atrás Tengo Fuerza ¿Tienes algo acá papita? Estoy dormido Cuidate 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 peor nomas Tiene un huero acá Tiene un huero acá Estaba ahorita esa parte No se donde Si ahí esta A ver Se fue tío Madre Están sacando de cabeza Han estado jugando ahí ya, cuidado Deben tener visión por ahí En 5 estoy ahí, en 5 estoy ahí, en 5 estoy ahí En 5 estoy ahí Vemos otro, estoy bajando La roca en droga La roca en droga Bueno, bueno, al dañar no me bajó Al eslar, ¿ya? Sí, sí, sí Regreso, regreso Ayar, ayar, ayar El eslar está con mucha esencia Está con mucha, mucha esencia ¿A quién ruido tanto? Al eslar Sí, sí, sí está con 40 esencias Una idea, la verdad Está pelando de acá, creo A mí solamente me pegó 3 golpes, creo De la pelea de media es un pan Qué lento eres, son A la próxima me voy a dejar ya que lo hagas Para que no te sintas mal De la pelea de media es un pan No, 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 no Se acercan Se acercan ¿No? No, 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 no No puedo dar un saludo Ya, ya me metió Ya, 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 ya Ya, ya, ya No, 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 no mal Como boludo su, goldblender Estan entrando aca parada, cuidado Y va a tener otro grip Paz la mierda que Slark ya esta muy chupado ya Tenemos que acachear los Slark Puede ser la piedra Si, si Esa mierda No tiene grip ahí llego llego Tío me deja tío me deja tío me deja tío Salvemos Te mueres te mueres te mueres Me metió a mi a No, no tengo palo Tome la caga El Slark no tiene ulti Un bar son tiene que cové todo Estas durisimo Estas durisimo Estas durisimo Te comió team 20 Corre brevo tres A ver si esta mucho, mucho Si si está mucho Si tenemos que hacer mucho pavio Teníamos que matarlo acá, cuando le metí el stun No tenía pa' el de él Una mecha más creo, pero hay que mechar bien 3k de ida tiene Voy a volar en la legión, voy a volar primero Voy a volar La flama le da el camino No es tu momento Voy a volar nuevamente Venir en este paso Ven y aprende la humildad Me está mojando acá, tengo un guardia Tengo un guardia arriba Tengo una mano gampita, cuidado Va a caer, va a caer Cuando relligo tengo a Rage Miramos eso Tengo que matarse así, legión y supports Sus dos cobres no van a morir, por más que le caiga una stun o no Ah, jele Me haces Me haces Me haces Oh, se van a meter, se van a meterlo. El Marstack me acabé, si no. Lo acabé, lo acabé, lo acabé, ok. Dormí, 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 dormí. El 20 atrás, si no todo va. Oh, no, 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 no. Estaba, estaba, estaba metiendo el stun, estaba metiendo el stun. Nada merece estar. Yo no me voy a meter hasta el final, eh. Oh, 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 oh. Corre. Qué asco. No sé qué pasaba mal en este Dota. Abajo estaban muy mal, y medio también los han picofiado mucho. Hola, firma. Arriba de Ler, lo único que ha hecho es aguantaron. Lo maté una vez y luego solamente jugó a save. Sí, jugó a sacarse un level 6, no más. No, 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 no. Es el tito de la que dicen que me va a matar. No, no. Ay, ay, ay. El es Dark Skate 1. Y... ¿Qué hago si es Héctor? No entiendo Piola Thumb4 no me diré Yo he ganado mi línea, mano Abajo, abajo los han puesto, puta En perro es poco, wevón Mira, mira Ah, este otro, no sé, wevón Este otro es sin comentarios Free MBR paratito Nada No hay mucho que decirte este otro, la verdad Si el legion no estaba tan chapado, hubiera sido muy fácil el juego Si el ember, que digo, si el legion ¿Qué tal Cusco, Gotito? Puta hermoso, Cholo, wevón Cusco es muy lindo, manito Muy, muy lindo Voto, ¿por qué rompiste tus ítems? ¿Por qué rompiste tus ítems, no? ¿Te gustó, Gotito? Así te dará... ¿Qué? ¿Para qué? Muéstrame, conchacho Acaba la mierda Quiero salir de este juego, wevón Así te dará BC en la DPC Ah, ah, ya Me quito, wevón Todo quiero jugar a mi ranking, wevón Todo quiero jugar a donde pertenezco, wevón Muy bajo soy para este ranking, wevón